Que se preste nuestro trazado y todo esto para decorarlo, pintarlo, lo que ustedes decidan, lo vamos a hacer. Ahí tiene unas medidas, me imagino que son milímetros, pero vamos a ver. ¿Sí? Este, el rectángulo mayor, va a ser lo que viene siendo su margen. ¿Sí? O sea, vamos a tratar de que esto ocupe toda la hoja. Esto que está acá, pues va en los puntos medios de cada lado. Y esta separación entre las líneas, para que se vea así, van a ser de a un centímetro. Sí. De a un centímetro. Sí, si por ahí, este, en esta última parte, me quedó punto cinco, no llegó, no importa. Las demás que estén de a uno y al de último, pues, lo que quede. Porque si, este, trazamos un rectángulo para que nos quede exacto, puede que quede chueco. Puede que quede chueco. Entonces, yo prefiero que lo hagamos así. ¿Sí? O este, en, y en el caso de acá, de este rombo, ahorita quedamos de acuerdo en cuántos trazamos para que se quede esto libre. O sea, que no se quede saturado ni tampoco tan, sin nada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esto. Maestra, ¿cómo hay que hacer eso? Es que no lo entendí. Ahí va. Vamos a trazar nuestro... Nuestro margen normal. Maestra, ¿puede ser al lado del círculo, de la estrella que hicimos? Pero sí te va a ocupar toda la hoja. Eso, eso, eso que pueden ver ahí, este, va a ocupar toda la hoja de la libreta. Sí, entonces, lo primero, su margen. Ahorita les voy diciendo. Muy difícil, ¿no? Pero está. Primero, lo primero. Entonces, si quieren, ahorita les voy mostrando aquí lo que estarían haciendo. Voy a dibujar la hoja. ¿Sí? Para que no se me confunda con la diapositiva. O sea, esta es la hoja de su libreta. Es más, la voy a dejar, creo que así. Azul. Y van a trazar, primero que nada, su margen. Recuerden, de punto 5 es la... Así. O sea, les queda un margen muy pequeñito. Ah, y no olviden poner... Su... De un centímetro. Del lado va a ser un centímetro y de... Y de lo... Ajá, esta rayita donde va a ir su nombre, ya saben. ¿Sí? Esto azul que está acá debe medir medio centímetro. Medio centímetro, punto 5, ¿no? Sí. Muy bien. Y lo del lado va a venir un centímetro, ¿no? Y esta, la raya azul, un centímetro. La raya del nombre, ¿puede ser horizontal? ¿No? Sí, la mía. Sí, la mía. Bien. Y lo del lado va a ser un centímetro. La raya azul que va a voy a hacer, ya saben que a esa base de sudden... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A ver, vamos a ver cómo andamos de hadas en actividades de participación para que esté parejo. Trabajo de clase, Hada 1, actividad de participación 3. Ay, no, ese es otro. Bueno, voy a cerrar este. Vamos a dejar ese entonces como nuestra primera Hada. Hada 1 viene siendo de la ocupacional. Maestra, después del margen, ¿qué se hace? Esa rayita donde va a ir tus datos de un centímetro. Oficial. 7 de septiembre, 21. Bien. Ahora, este, por ejemplo, quiero pensar que vamos a coincidir en que vamos a tener la medida de aquí. Aquí, o sea, sin contar el 1. Y a mí me está midiendo... Es que por las arrollitas estas... Parece que 29, lo voy a medir al revés. 29.2. 29.2. ¿A ustedes cuánto les está dando por ahí? ¿De qué más está? De aquí, del largo del rectángulo. porque ahorita lo primero que vamos a hacer es poner puntos medios nada más a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? no te encuentro el lápiz, tengo que escribir el lápiz acá lápiz punto medio de acá, punto medio de acá punto medio de acá y punto medio de acá obviamente no lo van a hacer así como yo lo hice van a calcular ¿cuánto mide? la mitad, la mitad, la mitad, la mitad exactamente, y van a unir y ya van a tener, si se dan cuenta el rombo principal no lo van a hacer no lo van a hacer así como yo no lo dije ¿Maestra, solo es marcar los puntos o hacer las cuatro rectas, las dos rectas? ¿Marcar el rombo? O sea, cuando tengan esto, van a tener lo siguiente. Ya medí, ya calcule. Me aparece el punto medio, pero no sé si con respecto a. Marco esto. Y marco esto. Acá un poco chueco, porque como les dije, yo lo estoy haciendo así al azar. Y después del punto marcamos los puntos para que sea el rombo, ¿no? Exactamente. Gracias. 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 la imagen y vamos a empezar con esta primera parte y vamos a marcar centímetro con centímetro y uso de este, ¿cómo se llama? Escuadras. Lo que van a hacer es lo siguiente, van a marcar el centímetro de aquí hasta el otro lado, pero cuando digan poner su regla y lleguen al rombo, ahí se queda. No sé si me explico. Por ejemplo, tengo aquí el lápiz. Marco mi centímetro acá, marco mi centímetro aquí, pero esto solo me va a ayudar para que yo ponga la regla. Sí, cuando yo diga agarrar la regla. Sí, ya tengo la medida, pero en realidad no voy a llegar hasta acá, sino llego hasta donde toque el rombo. Y así con todos. Con un centímetro, ¿no? De un centímetro, sí. ¿Era de un centímetro o de 0.5 muestra? No, 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 de uno. Esta vez de uno. De 0.5 sí nos va a quedar muy pegaditos. De un centímetro. De un centímetro. Gracias. Y si ya terminamos, ¿cuál va a ser el otro? Maestro, hubo un pedacito que me quedó como de 0.5. Así, déjalo. Yo te lo voy a hacer lo mismo, ¿no, maestro? Exactamente. De un centímetro, ¿no? Todos de un centímetro. Lo único que va a estar cambiando, como pueden ver, es la orientación de las líneas. Ok, maestro, muchas gracias. Gracias. ¿Está bien? Pósificación. Gracias. Gracias. Me dicen que no tienen registro de que hayas entrado a la plataforma, entonces vuelve a intentarlo, porjitas. Sí, al final quedó 0.5 o algo. Lo dijo así, ¿no? Sí, muy bien. Ahí no les he pasado la visita. Opacional 7. Vamos a checar. A ver, a ver. La línea de la izquierda. ¿Cuál de todas? Sí, recuerden que se está ocupando toda la hoja y su misma hoja les va a dar las medidas. Ah, ¿dónde vas a poner tu nombre? Un centímetro. No. Un centímetro. Ya lo habían hecho antes. Un centímetro mide. A ver. Sí. Sí, guana. ¿No. A ver. A ver. soll... ¿Qué? Y ya está. 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 y ya está.